Te van a decirte, ay lobo ya cancelaste los episodios o partes o la serie de Crash on the Run Capaz que estuve 5 meses sin grabar otra parte de Crash on the Run Es que estoy haciendo otros videos y me cuesta hacer cada uno los dos al mismo tiempo Básicamente es lo que yo no puedo hacer, pero ahora volví de vuelta Los que querían que vuelva con la serie ya volví, no hay hasta más inactivo con la serie Bueno yo no leí, ahí voy a bajar el volumen para que se escuche más mi voz que el juego Bueno el juego no se escucha nada mal Batalla, crear, ay tengo que crear Pero a ver hace un montón que yo no juego Recoger, ok Recoger, que tengo que hacer Ok, tengo que ir a correr Carrera de recolección Nunca he hecho esto Y por cierto seguimos en la parte cuando vencimos a Ennebrio Hulk Le dije Hulk porque me parece mucho a Hulk Ay, moví el grabador Siempre con Crash El único personaje que quiero es el Crash motorizado Ay, sí pude Sí funcionó la técnica Ay, no pude, casi Listo Buena técnica Acá cayó una caja ¿Sabes qué? Yo diría mejor romper eso Ay, ay, casi eh Menos mal que lo salté Si no me chocaba con la caja Checkpoint Acá cayó doble caja Ah, no era el mismo Creí que era el mismo No, bicho Solo agarro y agarro Ay, casi Y casi me caigo Y casi me pego con la caja Ay, no rompí No, no, ¿qué? ¿Pero qué pasó? No, pero ¿cómo se hace esto? ¿Por qué me...? Qué tonto Pero Ay, no puedo ¿Pero por qué? Ok, creo que hay que hacerlo fuerte Me estás agarrando en serio Bien Haremos de vuelta Continuar ¿Qué quieres? Otra vez vamos a repetirlo Bueno Quería volver con las ganas de Grabar donde nos quedamos Y ahora tengo que Esto agarrar Viene que romper cuatro veces Oye, esa caja Para conseguir algo ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Uh! 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 Ok, listo Ya conseguí Ahora listo Una recompensa ¡Uh! ¡Qué lindo! Ahora sí Ahora estoy agarrando muchas cosas ¡Ay! ¡Ay! No pude romperlo Eso creo Mírenlo de vuelta A ver si lo rompí o no lo rompí Las dos Las dos, eh No que la una sola Hablo de las dos, eh Porque Por si no me ¡Uh! Creo que tengo que agarrar con Agarrarme con la caja del Ah, sí Tengo que acercarme a una caja Y luego a Bueno, va a ser Mírenlo mejor Bueno, cuando Haya doble caja La que ¡Uy! ¡Ay! ¡No pude! Listo Vamos a ir por acá Todo el tiempo acá Pero no hay que regresar Pasa muy rápido Todo pasa muy rápido Todo pasa muy rápido Venga, me voy a ir a mi casa Ya me quedo a ir a mi casa Y es que el tiempo pasa muy rápido, eh No sé, pero el tiempo pasa muy rápido, eh Bueno, el tiempo no Es que Crash va muy rápido Y no puede agarrar todas las cajas Esa técnica Esa técnica sí Es muy buena Pero Habla en serio Pero no importa Ustedes Lo pueden Lo pueden vencer Pero solo digo que Que para mí Pasa muy rápido todo Capaz que para ustedes No, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Lo queremos A ver, a ver, a ver Espera, espérate, espérate Hoy vas con la oferta Sí, quiero conseguir esa skin Pero Primero A ver, a ver, a ver Fabricar Pero ¿cómo que no puedo? Listo, ya pude Ok Recoger, ok Pero ¡Ay! ¡Ya me quedé sin plata! Bueno, con este No ¡Ay! No sé si estoy haciendo bien Pero nos deja jugar igual Ah, bueno Por lo menos Nos deja jugar igual ¡Ah! Creí que era Fake Crash Pero es Crash Eso creo Ok Esto no sé Si es parte del nivel Bueno, sí Siempre elegí este Hasta que tenga el Crash Motorizado O algo así No sé cómo se pronuncia No sé cómo se dice el nombre Iba a decir cómo se pronuncia Pero sé cómo se pronuncia Pero Solo no sé cómo es el nombre Creo que Crash Motorcita No No, dije mal ¿Qué clase de palabra es esta? Uy Uy ¡Ay! ¡Ay! ¡Cafi! ¡Ay! 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 Pero me pregunto si eso mata ¿Eh? Como que pegue o algo así Alapro ¡Ay! ¡Ay! ¡Acu-Acu! ¡Mi amado! ¿Qué te ha pasado? El que nos protegía Y acá la vez que nos pegamos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Uy! ¡Cangrejo! Glacial ¿Glacial es una palabra? Ah, sí, es una palabra ¿Para qué lo digo? Bueno, creo que es de nieve ¡No, no, no, no! Ay, menos mal Tenía miedo Ya te Ya estaba diciendo No, 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 no No ¡Uy! Pero Pero este ¡Ay! Ah, bueno Pero Funcionó Eso es lo bueno que funcionó Venga, sí Crash Es el crack El cracket Espera Espero que Espero que no se haya ofendido El youtuber cracket Por decir eso Digo, es un pro Un crack Un Un Marcial crack Espero que el youtuber Es ese si está Cracket Si está viendo este video Que no se ofenda Ok, ¿qué es esto? Ok Que te calles Coco Ay, ¿pero qué es esto? A mi edad Yo que sé lo que es Pero puede ser un acuacu Arrastra los pasos A la cabeza De Tiki Espero que funcione ¿Cómo que funcione? ¿Se llama Tiki o Triki? Sí que va a poder usar los trofeos Ay, ya cállate Che, Coco No me gusta leer ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No, no, no Le voy a dar frutas Un paseo Tiene que comer frutas Creo que tenía ¿Para qué? ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video.